Desde el Consejo Directivo Nacional de UTA se ha convocado a una medida de fuerza por 48 horas. ¿Cuáles son los servicios que están afectados en esta medida acá? Las empresas de corta y media distancia. ¿Cuál es el motivo de la medida de fuerza? Sindicato, ¿no es cierto? Viene conversando con la Cámara Empresaria, en este caso la FATAC, la que nuclea a todas las empresas del interior del país. Vienen reclamando el cierre de la paritaria. Y bueno, charla tras charla, conversación tras conversación, no han podido cerrar la paritaria para nosotros, como lo han hecho en la zona del ámbar, que han alcanzado lo solicitado, digamos, en concepto de materia salarial. Y bueno, esa misma paritaria es la que se quiere, es la que se pretende darle a los trabajadores del interior del país y que justamente la FATAC, que es la Cámara, como le digo, que nuclea a las empresas del interior, está negándonos ese legítimo derecho que nos corresponde, porque, a ver, el convenio colectivo de trabajo es para todo el país y las negociaciones paritarias tienen que ser necesariamente beneficiosas para todos los trabajadores. En este sentido, ¿cuál era el pedido que había en la paritaria? Y bueno, un aumento salarial que representaba un 33%. ¿Y hasta el momento no han tenido respuesta? ¿Están esperando, digamos, la reunión? La verdad, la última información que nosotros tenemos desde Buenos Aires ha sido anoche pasada, las 20 horas, la ratificación de la medida de fuerza por 48 horas. Esperamos y veríamos con buenos ojos que UTA y la Cámara Empresarial, con la mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación, puedan alcanzar, ¿no es cierto?, como le digo, cerrar la paritaria y que esos porcentajes que le manifiesto puedan ser trasladados a los bolsillos de los trabajadores. ¿Y cómo está la adherencia durante la mañana de hoy? En Santiago del Estero se ha catado el 100%. ¿Y en otros lugares del país están en contacto? La información que tenemos, sí, se ha catado el 100% en todo el interior del país. ¿Por el momento esta medida va a continuar, por lo menos hasta que tengan alguna respuesta? Está la medida dispuesta, así lo dispuso el Consejo Directivo de UTA por 48 horas y se está realizando de manera normal, no ha habido ningún inconveniente. Nosotros hemos verificado las últimas horas de anoche y las primeras horas de hoy las empresas están cerradas, los trabajadores, digamos, están en sus casas.